Esta increíble historia comienza 10 años atrás y como todas las historias la nuestra arrancó con una idea, una de esas ideas que deslumbran y que te llenan de expectativas, si al principio de todo hubo una grandiosa idea. Iniciaba el año 2006 en el municipio de La Calera y a tan solo 5 minutos del casco urbano en San José la Concepción, nuestra grandiosa idea se convertiría rápidamente en un sueño. Traer una novedosa propuesta pedagógica, exaltar los valores educativos que solo el maravilloso entorno campestre nos puede ofrecer, brindar un servicio de alta calidad a nuestros niños y jóvenes, pero sobre todo atender a esa necesidad de progreso de nuestros vecinos. Así nace el gimnasio campestre Los Arrayanes. 2006 fue un año inolvidable, con 70 estudiantes y dos módulos en la planta baja del colegio, nuestro hermoso gimnasio emprendió la marcha. Fueron 70 estudiantes para 2006, 150 para 2007 y más de 550 estudiantes para 2015, que dan muestra de una familia que crece todos los días y que dibuja para nuestra historia de casi 10 años, recuerdos memorables. Apoyados desde el modelo de la enseñanza para la comprensión y los constructos metodológicos de la justicia restaurativa, la propuesta académica y convivencial de nuestro colegio crecía poco a poco a imagen y semejanza de un gran equipo administrativo y docente. Líderes natos que con esfuerzo, compromiso y dedicación recogieron para el colegio una primera cosecha. Era el año 2009 y con él la primera promoción de bachilleres ofrecía a la sociedad, jóvenes formados con criticidad y liderazgo. Siete años después de esa primera cosecha, el sueño crece, sembrando el futuro de niños, niñas, jóvenes, docentes y familias con semillas de amor por el otro. Con valores que exaltan la labor pedagógica y que se materializan con un servicio de alta calidad y excelencia bajo una empresa sólida, construida por todos quienes con gratitud, orgullo y admiración hoy decimos felices diez años, Gimnasio Campestre Los Arrayanes. Gimnasio Campestre Los Arrayanes, diez años, diez años sembrando criterio, diez años sembrando disciplina, diez años sembrando alegría, diez años sembrando identidad, diez años sembrando sabiduría, diez años sembrando amor y paz, diez años sembrando líderes, diez años sembrando sonrisas, abrazos y afectos, diez años sembrando sueños, diez años sembrando amistad, 10 años sembrando conciencia por una buena alimentación 10 años sembrando tolerancia 10 años sembrando ideas y conocimiento 10 años sembrando inocencia 10 años sembrando sensibilidad a través de la formación artística 10 años sembrando hábitos de salud 10 años sembrando compañerismo 10 años sembrando arte 10 años sembrando amabilidad 10 años sembrando alegría 10 años sembrando solidaridad 10 años sembrando entusiasmo por las labores del colegio 10 años sembrando respeto 10 años sembrando amistad Gimnasio Campo de Estelos Arrayanes 10 años sembrando mi futuro Tu futuro Nuestro futuro Pero en 10 años ¿Qué ha representado para nosotros sembrar futuro? Todo inició con una gran semilla que ha sido regada con afecto Y que ha crecido en restauración Cuyos frutos se han visto reflejados en una fina amalgama literaria De narrativa y dramaturgia Que se viste de gala año tras año en nuestra tradicional muestra cultural En un proceso riguroso de experimentación Números y procedimientos que se aproximan rápidamente a la tan necesaria enculturación científica En el fomento por la actividad física Y el desarrollo de hábitos por la práctica deportiva Todo lo anterior converge en las humanidades A través de la formación holística Que hace de nuestras pequeñas semillas del preescolar Grandes frutos en la sociedad Al respecto Uno de los proyectos institucionales de mayor relevancia Es el realizado con el Erland College en los Estados Unidos Lugar al que año tras año Los estudiantes de grados superiores Tienen la posibilidad de visitar A través de un intercambio cultural En el que además de potencializar el aprendizaje del idioma inglés Adquieren conocimientos e ideas nuevas para su proyección vocacional En una aventura inolvidable Con la que experimentan una cultura diferente Conociendo personas muy similares a ellos Y logrando así Explorar la academia desde los desafíos y mundos posibles Que ofrece la vida en la universidad Estoy en la experiencia de visitar Un college en los Estados Unidos Un muy prestigio college en los Estados Unidos Los profesores y todo Los profesores son muy similares Hola, me llamo Ana y soy de Alemania. Estar en Arrayanes fue que yo conocí a muchos nuevos amigos y, por lo tanto, mis amigos, que me han compartido muchos momentos. Es fue la mejor experiencia de mi vida, lo que sucedió. Me llamo Sabina y soy de Suecia. Y estar en Arrayanes fue la 10 sueco. Esto significa alegría en español. ¡Quieta! Estudiar en los Arrayanes fue una fantástica y desesperante experiencia. Hola, soy Mirka, soy de Alemania y estar en Arrayanes fue una de las mejores cosas en mi vida. Hola, soy Juan Diego Lugo. Me gradué en la promoción del 2013 y disfruté mucho mi estudio de los Arrayanes. Pero han hecho años maravillosos y gracias a ellos puedo estudiar lo que yo quiero en una de las mejores universidades del país. ¡Felices que nos vemos! Hola, mi nombre es Juan David. Soy de la promoción 2003. Grabarme en los Arrayanes fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Ahora soy estudiante de Ingeniería Civil. Estoy en cuarto semestre. Y le doy grandes a los Arrayanes por todo lo que me ofrece. ¡Felices 10 años! Hola, mi nombre es Daniel Sánchez Yepes y soy del grado décimo. El Colegio Gimnasio Campestre de los Arrayanes me dio la oportunidad para aspirar a una beca parcial que ofrecía la organización AFS. Afortunadamente me la gané y es un intercambio cultural a Italia que me ofrece una experiencia de aprendizaje muy buena para mi futuro. Fue muy gratificante para mí que me hayan considerado para aspirar a la beca y aún más haberme la ganado. Iré a Italia siete meses de enero a julio a estudiar y a aprender el lenguaje del lugar, conocer y a vivir la experiencia que ofrece un intercambio cultural. Estoy muy agradecido con el colegio. Gracias que sea y feliz 10 años. Hace 10 años me invitaron a este lugar de un verde intenso, un azul profundo en el cielo y un aire puro. Y me dijeron que aquí iba a comenzar a funcionar el Gimnasio Campestre de los Arrayanes. Entonces al ver ese lugar maravilloso decidí que debería buscar una metodología que fuera compatible con este lugar, con este espacio. Y buscamos la enseñanza para la comprensión, que nos permite formar a nuestros estudiantes en liderazgo, en ser seres holísticos capaces de impactar en el mundo y en la sociedad donde se están desarrollando. Pero además también nos preocupaba un poco la violencia del país, nos preocupaba la disciplina de las instituciones educativas y pensamos que era necesario que en el colegio se hiciera la disciplina de una manera totalmente diferente. Entonces buscamos que nuestra convivencia fuera mediada por algo que se llama la justicia de restauración. Es así que hemos creado la disciplina restaurativa del Gimnasio Campestre de los Arrayanes, donde lo importante es que el estudiante, el niño, el joven, el profesor y el padre de familia interiorice la norma para poder hacer de ella algo pausible para la sociedad. De tal manera que poco a poco esta semilla se va diseminando por todos los hogares y vamos entendiendo que lo importante es poder negociar y mediar. Con esto estamos brindando la primera semilla para que en nuestros hogares haya menos conflictos y por ende para que en nuestro país haya menos violencia, porque es un país que queremos pero que además nos duele. Este ha sido un proyecto maravilloso y si miramos hacia atrás y vemos el recorrido que hemos hecho durante 10 años, encontramos que han sido de 10 años arduos, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero además que hemos recibido todo el apoyo, todo el cariño, todo el afecto de aquellas familias, aquellas primeras 70 familias que decidieron creer en este maravilloso proyecto, que nos entregaron a sus hijos durante todo este tiempo para que fuéramos nosotros quienes los formáramos académica y convivencialmente. agradecemos infinitamente a los padres de familia, a nuestros profesores que han luchado hombro a hombro por sacar adelante este proyecto y más aún a nuestros estudiantes que son los habitantes habituales y cotidianos de este mundo maravilloso, porque llevamos 10 años sembrando futuro. Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!